Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Ayer os traje este mismo mazo, pero hoy lo vamos a evolucionar. Le vamos a meter el color blanco para introducir en él una de las mejores cartas de Caldein, que es Enfrentamiento de los Escaldos. Bueno, ayer lo que trajimos al canal fue la Gruul Aventura. Ya sabéis que Gruul significa rojo-verde. Y este es el mismo mazo, Gruul Aventuras, prácticamente idéntico en todo, salvo que en lugar de ser Gruul es Naya. Naya es la combinación de colores verde-roja-blanca. O sea, el mismo mazo, pero con un pequeño splash a blanco, es decir, un pequeño toque de color blanco, para añadir una de las cartas más poderosas que primer turno que la juegas te va a dar un montón de ventaja de cartas que vas a poder jugar durante este turno y el siguiente cuatro cartas en total, concretamente. Y durante los dos siguientes turnos, siempre que juegues hechizos, vas a poder poner contadores más uno más uno sobre tus criaturas, haciéndolas mucho más grandes y mucho más peligrosas, por tanto. No hay mucho más que decir del mazo, es prácticamente lo mismo que ya estuvimos viendo ayer, ¿de acuerdo? Alguna pequeña modificación. Y bueno, como siempre, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena, incluyendo también su propio banquillo, por si os interesa. Aunque lo vamos a jugar ahora para probarlo simplemente un poquito al mejor de una partida, Best of One. Vamos a ver si tenemos un poquito más suerte que en las partidas de ayer, porque en las partidas de ayer nos tocó solamente nuestro peor emparejamiento, que son los mazos de Jorion de control. Aún así ganamos una de las partidas, una de las dos partidas que jugamos ayer. La pudimos ganar contra esos mazos de Jorion de control. Y no es nuestro mejor peirin, desde luego. De hecho es el peor peirin. Pero aún así, ya digo que es un mazo que ayer pudimos ganar alguna partida con él y que va bastante bien, ¿no? Esta mano es muy interesante, porque está al borde de lo jugable. Está en el límite de lo jugable. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. Y vamos a ver qué podemos hacer con ella. A ver qué robamos. Me la voy a quedar. Va un pelín justa, ¿vale? Porque aquí tenemos que sacar mana rojo para poder jugar esto en el segundo turno. Pero entonces no podríamos jugar el token 1-1, ni la bestia enamoradiza de tercero, que siempre moda bastante. Lo que sí que me gusta es que tenemos el enfrentamiento de los escaldos, pero nos falta el color blanco. O sea, este es un mazo tricolor. El mazo creo que está muy bien, que es una evolución bastante lógica de lo que ya conocíamos. Muy difícil esta decisión. Ya digo, no la tengo nada clara. Vamos a hacer pasaje de leyenda, vamos a buscar montaña. Y seguramente de segundo turno juguemos el elemental que mamaleza, ¿eh? Confiado con haber robado alguna tierra enderezada, pero no, no hemos tenido suerte. Este bicho es muy bueno contra nosotros, por cierto, porque se hace indestructible. Y eso, claro, hace que todos los bloqueos siempre vaya a salir el ganando, ¿no? En la mayoría de los bloqueos, claro, contra las criaturas grandes, grandes, 5-5 y eso, pues no. Vamos a pillar montaña, aunque el color blanco es importante también. Vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos. Y a lo mejor, a lo mejor... Bueno, no hay mucha duda, ¿no? Lo malo es que el elemental nos lo puede bloquear con este filo consagrado veterano. A lo mejor lo juego y ataco. Y si quiere bloquear y descartar, es una carta de la mano, a lo mejor hasta me parece bien. Le digo que este bicho es un problema para nosotros, ¿eh? Al fin y al cabo sería un uno por uno. Jugamos esto, se descarta una carta, pues mira, otra tierra. Otro pasaje de leyenda, quiero decir. Voy a hacerlo. Voy a jugar el elemental que mamaleza, voy a atacar, posiblemente nos bloquee y se descarte una carta que le sobre. Pero tenemos una gran ventaja en esta partida, y es que al tener dos enfrentamientos de los escaldos, a partir de nuestro cuarto, quinto y sexto turno van a ser brutales, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprovechar. ¿Veis? Se descarta... Bueno, pues se ha descartado un pastor del rebaño, es un uno por uno, hemos perdido una carta, la ha perdido una carta. No es demasiado grave. Le digo, con la mano inicial que no era demasiado buena, pues es a lo que nos hemos visto un poco forzados, ¿no? Otro mamut. Demasiado mamut. Vamos a jugar uno de ellos girado, vamos a poner un token 1-1. Y vamos a jugar la partida más a largo plazo. A ver, es una Boros agresiva, ¿no? Y seguramente él también lleve enfrentamiento de los escaldos y también lleve filoascua. Esperemos que no nos juegue la filoascua muy pronto, porque una filoascua pronto significa que te va a comer el rival. ¿Veis? Ahí está su enfrentamiento de los escaldos, que es seguramente lo mismo que hagamos nosotros ahora. ¡Madre mía! Dos fantasmas de Aerorruina y una escolta de los caídos. Pues le voy a forzar otro bloqueo ahí. Vale, se ha descartado un perrillo. Y aquí, juguemos lo que juguemos, él se lo va a cargar con este fantasma de Aerorruina. Va a jugar fantasma de Aerorruina más escolta de los caídos. Pues lo que voy a hacer es aquí buscar mana blanco, jugar nuestro primer enfrentamiento de los escaldos y ver qué pasa el siguiente turno. A ver qué es lo que nos saca este enfrentamiento de los escaldos. Vale, está bastante bien porque esto nos va a permitir matar el fantasma de Aerorruina que va a querer jugar para exiliar el propio enfrentamiento de los escaldos. Y además pues nos da para jugar con el mana que tenemos, un mamut también, ¿no? Un poco todo, ¿no? Un poco, no todo, pero una buena parte, ¿no? Jugaremos este bosque que tenemos aquí, el gigante y el elefante. O sea, de las cuatro cartas que han salido vamos a poder jugar tres. No está mal, ¿no? Nos quedan 17 de vida. A ver, bueno, lo malo es que va a poner más contadores en este filo consagrado veterano, pero nosotros vamos a hacer lo mismo, claro. ¿Veis? Ahí está. Fantasma de Aerorruina. No pasa nada, era inevitable. Y el escolta de los caídos efectivamente y pone otro contador más uno más uno y que ya empieza a ser bastante grande la criatura, bastante preocupante, ¿no? Nos va a pasar lo mismo a nosotros, nuestras criaturas también van a ser bastante grandes. Vale, a ver. Voy a jugar bosque primero. Vamos a jugar el elefante. Vamos a cargarnos el fantasma de Aerorruina. Y recuperamos un 4-4. O sea, básicamente a mí lo que más me satisfacía era el tema de recuperar un 4-4, que nos va a venir muy bien para bloquear. Aquí el problema es que tiene todavía el enfrentamiento a los escaldos y eso significa que siempre que juegue hechizos va a poner contadores más uno más uno. Sus criaturas van a ser bastante grandes. Eso es el mayor problema, ¿no? Evidentemente. Si tiene filo ascoa hemos perdido, porque la filo ascoa significa que esto pega de 12. Con dañar dos veces, nada. Habríamos perdido. Así que esperemos que en esas tres últimas cartas de la mano no tenga más filo ascoas. No tenga una filo asco, mejor dicho. Vale, el dragón también es un problema, lógicamente. Vamos a tener que bloquear de nuevo. Haciéndole descartar otra carta con el filo consagrado veterano. Ya sabíamos que iba a ser un problema ese filo consagrado veterano. Se descarta un estruendo de la Prastacranos. Y bueno, vamos a ver. A ver, podemos poner un 3-3 al cance para bloquear al dragón. Bloqueamos al dragón. Vale, chum, bloqueamos al menos. Y el pasaje de leyenda nos permite bloquear con el mamut al filo consagrado veterano. Vale, y hacer que tenga que descartarse carta para que no se muera, ¿no? Así que digamos que tenemos bloqueos. Nos queda solamente hecho de vida, ya digo. Estamos a tiro de filo ascoa. Como tengo un gigante aplasta huesos también nos mata. Otro enfrentamiento de los escaldos. No está mal. Se ha notado mucho. No le ha salido mucha cosa, ¿eh? Afortunadamente. El problema van a ser los contadores más uno más uno que pueda poner, ¿no? Nosotros tenemos muchísima ventaja de cartas. Gracias a Vivian que nos va a permitir jugar criaturas desde el top. Alguna saldrá. O no, nunca lo sabemos. Aún. No lo sabemos aún, quiero decir. Vale, yo creo que aquí... Voy a hacer este bloque aquí y este bloque aquí. Si hace filo ascoa hemos perdido. Por cierto, tiene mana para hacer filo ascoa. Tiene mana de sobra, de hecho, porque tiene los tesoros. Buscamos tierra. Y la tierra que vamos a buscar... Supongo que color rojo... No, rojo. Vamos a buscar el color verde. Tenemos aquí mana rojo también en mano. No hay mucho problema. Le forzamos a descartar la última carta de la mano. No lo hace. O sea, ha descartado y no me he dado cuenta. No, no, no lo ha hecho. No ha descartado. Así que ahora tendremos dos criaturas con alcance para bloquear al dragón. Hacerle doble block. Lo malo van a ser los contadores más uno más uno que pueda poner. Y tiene dos hechizos como mínimo, que sepamos. Y la última carta que no se ha querido descartar. Lo cual me da mucho miedo, ¿no? Vale, del top hay una tierra. Malas noticias. Vamos a hacer lo mismo que ha hecho él antes, ¿eh? Venga, va. Vamos a ello. Vale. Interesante. Tenemos una respuesta afilada con lo malo que es conjuro, así que no nos sirve demasiado. Podemos jugar... Qué pena, nos falta un mana, ¿eh? Para poder hacer, digamos, dos hechizos. Aquí quizás hemos tenido un pelín de mal. Voy a jugar el 5-5 este. Ya sé que nos robamos carta extra, pero no importa mucho la carta extra que nos robamos. Aunque también podríamos jugar el Mood. No va a haber mucha diferencia. Y guardarnos todo esto para el siguiente turno y robar más cartas. Vamos a jugar el Mood. No hay mucha diferencia, como digo. Pasamos turno. Voy a dejar los 2-3-3s con alcance para bloquear al dragón. Que puedo subir como mucho. Bueno, espérate a ver qué hace. A ver qué hace porque puede tirar el Stone of Plastacráneos. Tiene 3 y 3-6 y 1-7. Bueno, tiene muchísimo mana. Puedo hacer el doblete con el Stone of Plastacráneos. Ah, y nos mata. Claro, claro, claro. No había caído. Si hace el doblete con el Stone of Plastacráneos, nos mata los dos bichos con alcance. Nos pega con el dragón y nos quita las 4 últimas vidas. Así que hemos perdido. Bueno, pues nos hemos enfrentado prácticamente al mismo mazo que nosotros. Pero bueno, ha tenido la suerte de que le ha salido mejor a él. Ha salido él. Y le han salido los... Se ha notado mucho que ha podido jugar un turno antes que nosotros los enfrentamientos de los escaldos. Y eso le ha puesto muy importante en la partida. Pero bueno, me interesaba mucho también ver el mazo al que nos hemos enfrentado. Porque es un mazo muy similar y que de hecho tengo pensado traer los siguientes días. Que es el mismo mazo, pero quitando el verde. Quitando el verde, con lo cual simplificas mucho la base de mana y haces que el mazo sea más estable. Estas partidas, al mejor de una partida, ya sabéis que generalmente el que sale gana. Si hubiésemos salido nosotros, probablemente esta partida la haríamos ganado. Pero como ha salido él, pues la ha ganado él. Vamos a ver si salimos alguna partida. No, qué lástima. No salimos tampoco esta, esta mano. Esta mano sí que no nos la podemos quedar. Bueno, espérate. Nos la podemos quedar porque no es tan terrible. Significa, mamut de primer turno, el token 1-1 de segundo, la bestia enamoradiza de tercero. Y si robásemos un siguiente bosque, cromlech de cuarto, que es una salida bastante potente. Esta carta es bastante... Uh, hemos robado un bosque. Así que vamos a poner el token 1-1 del primer turno. Vale, ya tenemos el doble verde para el cromlech. Esta carta es muy interesante. Egon, dios de la muerte. Por 3 es un 6-6 toque mortal. Toque mortal es un poco irrelevante porque es un bicho que pega de 6. O sea, lo cual quiere decir que lo que toque lo va a matar igualmente, ¿no? Pega muchísimo. Pero claro, tiene una pega bastante grande. ¡Ey! Hay un Valky ahí. Se ha descartado un Valky. Bueno, se ha dequeado un Valky. Será lo más correcto, ¿no? Creo. Será una Rack 2 de control. Vamos a jugar el posadero, eso seguro. Y voy a conservar bichos en mano, ¿eh? Voy a jugar esto girado. Lo que pasa es que es nuestro segundo mana verde. Ese es el problema. Que lo vamos a acabar necesitando. Vamos a jugar el girado este turno. El segundo mana verde lo necesitamos. De momento el rival puede pensar que nuestro mazo es una... No, no va a pensar que es una monogreen. Porque monogreen con aventuras no se juega. No es suficiente. Es que, a ver, está guay que darse criaturas en mano. La mayor cantidad posible para hacer que el cromletch te dé más ventaja, ¿no? Giganta aplasta huesos al posadero. Una lástima. Ha durado poco en meses al pobre. O tercer cromletch, muy bien. Es como si hubiésemos hecho mulligan a 4 en esta mano. Bueno, mulligan a 5. Porque uno de los cromletch sí que lo quiero jugar. A ver. Uh, es Junt. Es una Junt midrange. Supongo. O Junt Sacrifice podría ser, ¿no? Con Corbolt, Valky. Mazo muy interesante. Tengo muchas ganas también de probar los mazos con Valky. Y ahí viene, señores y señores. El dragón. Es bastante, bastante potente esa criatura. Vamos a pagar 3 vidas. Jugamos el cromletch. Vamos a atacar. Creo que no tiene forma de bloquear. Esto hay que pagar 3 y exilar una criatura de tu cementerio para robar una carta. Supongo que es un mazo tipo Sacrifice igualmente. El problema de Egon es un 6-6, ¿vale? Por 3 de mana. Pero es que no lo puedes jugar en tercer turno. Porque en el tercer turno no vas a tener cartas suficientes en el mazo y se va a morir. Lo bueno es que aunque se muera, robas una carta. Es decir, no pierdes ni siquiera una carta. Lo puedes jugar para hacer un bloqueo. Por ejemplo, un turno. Y en tu siguiente turno se muere y robas carta. Y no has perdido mucho realmente por el camino. Esta carta no está tan mal. Ya veremos a ver hasta dónde llega. La mala suerte de que tenemos una mano bastante mala. Ya digo, nos hemos robado los 3 cromlets. Eso no es bueno. Nunca. Y ahora aquí este dragón. Que no vamos a poder matar fácilmente, por no decir nunca. Voy a atacar. Que bloquee lo que quiera. Supongo que el bloqueo es bastante fácil para él. Voy a quedar con el dragón quizás incluso y sacrifica a la cabra. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Bloquea con el espanto de la amargura. Lo cual... Este bloqueo me llama más la atención. Vamos a matar el espanto de la amargura. El dragón se quedará vivo. Si quiere sacrificar cosas que sacrifique. Vale, entonces ahora la cuestión... Es que creo que voy a jugar la Vivian. Ponemos un 3-3 con alcance. Y son más elementos de ventaja de cartas para nosotros a largo plazo. Por cierto, nos robamos carta con el cromlets. El cromlets... La tierra está... Vamos a jugarla, venga va. Para disponer de más mano en los siguientes turnos, ¿veis? Viene justo un posadero. Que no vamos a poder jugar con la Vivian desde el top del mazo. Es posible que ataque a la Vivian y sacrifique después de haber atacado para... Ah, no sé. Pon un contador más uno más uno cuando se gira. Vale, o sea, puedo atacar directamente a la Vivian y matárnosla, ¿no? Pero va a sacrificarnos el 3-3, la Vivian y nos va... Madre mía. Vamos, que nos mata todo, resumiendo. Nos mata la Vivian, nos mata el token sacrificándolo con el... Con el depredador, con el dragón, vamos. Ni bloqueamos, no pasa nada. Vamos a ver qué es lo que juega a continuación. Tiene 3 cartas en el cementerio. Va a jugar el gigante a plastabuesos. De momento no le llega para el espanto de la amargura. Nosotros vamos a ver cuántas cartas podemos ir robando con este elemental... Qué mamaleza. Vale. Vamos a empezar con el posadero. Aquí la única cosa que nos va a mantener en la partida es este cromledge. Es lo único que nos salva. Vamos a robar con el elemental que mamaleza. Seguramente juegue el mamut. Como criatura, para robar otra carta extra. Uh, esto es interesante. De hecho, yo creo que es la jugada, ¿no? La ventaja de cartas, como estáis viendo en este mazo, es alocada. O sea, entre los cromledge y los enfrentamientos de los escaldos. Podría jugar esto... No, vamos a jugar esto como tierra girada este turno. Y vamos simplemente a atacar. Le forzamos el bloqueo, ¿vale? Simplemente bloquear a ella y ya está. O sea, no creo que haya mucha duda en qué va a bloquear, ¿no? Efectivamente bloquea. Le matamos el bicho. Y bueno, mientras tengamos 20 vidas, estamos bastante tranquilos. Aquí va a empezar ya a robar cartas, por cierto, con el trono. Tiene 6 de mana, le permite robar cartas. A ver, creo que la partida la tenemos bastante bien, gracias al cromledge y gracias a estos enfrentamientos de los escaldos que se van a ir multiplicando de aquí en adelante. O sea, porque con este ya vamos a jugar este. Y los contadores más uno más uno también van a ser bastante importantes. Buenos robos está teniendo el rival en los momentos adecuados. Y puede jugar el espanto de la amargura, por cierto, ahora. Aquí puede preocupar un poco el tema de que ahora pega de 6. No voy a gastar mi token 1-1 para ahorrarme dos vidas más. No bloqueamos y ya está. Y no vamos a tener forma de matar al dragón. Se nos han ido tres estruendos de aplasta, cráneos de estos. Pero es que tampoco nos servían. A ver, supongo que va a jugar el espanto de la amargura. No, va a robar carta, de acuerdo. Así que le quedan solamente 3 de mana. Y el problema es que esto pega de 5 volando y que no podemos frenarlo. Vale, es que ha tenido otro espanto de la amargura en mano. Muchos bloqueadores. Bueno, así creo que estamos bien. El problema es el volador, que no tenemos forma de frenarlo. Bueno, con nuestros dragones no va a ser suficiente porque esto sigue creciendo y no tenemos nada contra ello. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugar tierra de turno, que va a ser tierra roja. No, tenemos mucho rojo. Podría haber elegido blanco. Da un poco igual. Venga, jugamos un token 1-1. Contador ahí. Jugamos el 5-5. Contador aquí, que siga creciendo. Hemos jugado a tierra. Vamos a jugar otro enfrentamiento a los escaldos, que se vayan sumando. Tenemos un ataque loquísimo en el siguiente turno. A él le quedan 13 de vida. El 1-1 hay que conservarlo. Vale, interesante. Tierra de turno. Ya hemos jugado. Así que lo que voy a hacer es romper ese artefacto. Otro contador aquí. Y bueno... No sé si va a chunbloquear con alguno de los tokens. Sí, sí chunbloquea. Vale. Nos quedan 3 ataques, ¿vale? De vida con el depredador. El depredador solamente crece uno por turno, porque solamente crece cuando se gira. Tiene 6 cartas en el cementerio. Puede jugar otro espanto de la amargura. El Tibal... ¡Oh! El Tibal Plainswalker. Y hace el menos 3 para cargarse nuestro cromlech. Ya no importa mucho ese cromlech, ¿verdad? De hecho, incluso podemos jugar otro. Así que que nos haya quitado el cromlech es casi irrelevante. Él ya no ha atacado, por cierto, con el dragón. Se ve que va a estar un poco ya apurado, supongo. Uy, esta partida se pone muy interesante. Creo que merece la pena jugar el cromlech, ¿verdad? Si hubiérnos robado 3 cromlech, alguna ventaja tenía que tener. Aquí los contadores se ponen por 2. Madre mía, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. El 1-1 lo vamos a conservar para poder atacar con esta bestia enamoradiza. ¡Buah! Esto es una locura. Esto es una locura. El caso es que el problema es que se atacaba el mana. Ese es el problema. Voy a matar a otro bloqueador de esos. Contadores aquí, por favor. Uff. Creo que voy a jugar el cino, caroñero, para exiliarle del cementerio el espanto de la amargura. ¿Somos letales? No, no somos letales porque no arrollan nuestras criaturas. La única que arrolla es el... No, perdón, no arrolla ni esta tampoco. No he dicho nada. No me digas que vamos a ganar la partida en este último momento. No, con mana rojo y uno verde jugamos esto, le ponemos más contadores al elemental, que pasa a ser un 6-6. Esto se hace indestructible, ¿eh? Ese es el problema. Ah, no, pero esto... Sí, se queda igual. Se queda igual. Nos quedó un mana verde, creo que lo voy a jugar, para que esto sea un 7-7 y no nos lo pueda matar bloqueando con el dragón. Absurdo, loquísimo. Esto es justo lo que quería que viésemos en esta partida. Absurdo. O sea, absurdísimo. Cromledge, más enfrentamiento a los escaldos. Parecía que habíamos perdido la partida. Cuando ha jugado el Tybalt, he dicho, va, esto se acabó y tal. ¿Somos letales? No, porque puede hacer dos bloqueos, le pegamos de 8 nada más. Sacrifica a la cabra, le da indestructible al dragón. Pero nos quedan 17 de vida. Al final no le hemos exiliado espanto de la amargura del cementerio. Lo dejamos en 5 días. Lo que tenemos ya, filo, es cual, el siguiente turno, por cierto. Que no lo he dicho. De hecho, este turno podríamos haber jugado... No lo he pensado, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora de que quizás... No, tierras. Tierras y Cromledge no le va a valer con el Tybalt. Los puede jugar, ¿vale? El Tybalt es una nueva carta que normalmente vais a ver siempre el Valky. Es la parte buena de... La parte más jugada de la carta porque cuesta 2, esto cuesta 7 y lo vais a ver muy poquitas veces, ¿no? La parte de Tybalt le permite jugar a esas cartas que ha exiliado. Así que juega el Cromledge, de acuerdo. Lo cual le da un par de viditas, le da un robo de carta. Va a jugar, supongo, el espanto de la amargura. Pero nosotros... Ah, le vamos a hacer... O sea, es que este es un 8-8 con filo. Asco cualquiera de las criaturas le mata. Bueno, bueno, pues... Victoria, victoria. Bien, bien, bien. La primera partida la hemos perdido contra un mazo muy parecido al nuestro que no llevaba el verde, pero era muy similar la idea. Esta versión con verde, ya veis, con el Cromledge y las grandes criaturas que le aporta el verde es otra historia. Estamos jugando contra un mazo de los buenos también, ¿eh? Los mazos de Tybalt con el depredador de Imerstum. Unas June Sacrifice. Sí, es June Sacrifice al final, por cierto. Es June Sacrifice porque nos ha jugado reclamar al primogénito. Perdón, reclamar al primogénito, espanto de la amargura, ese tipo de cosas. No sé si perdemos alguna de estas cartas. No, no la perdemos, se habrían perdido antes. Al final de mi turno. Así que no he dicho nada. Obviamente yo voy a jugar todas las... Nos mata el Cieno. Voy a jugar todas las cartas que puedo y ya la filo vasco a lo último, ¿no? Para que el rival no se rinda. Venga, vamos a divertirnos este turno. Vamos a divertirnos. Veamos con esto primero. Contador más uno más uno a este, por ejemplo. Es el que más va a crecer, por cierto. Voy a jugar este también. Me voy a dejar dos rojos, ¿eh? Hay que dejarse dos manos rojos. No, esta no. Esta. Uf, me ha girado dos manos rojos, ¿eh? ¿Me queda algún manos rojo más en este mazo? No sé si me queda algún manos rojo más en este mazo. Este contador lo he puesto totalmente al azar. Espérate que me ha girado todo el manos rojo. Ya la hemos liado. No sé si queda otra montaña en el mazo. Sí, una montaña tiene que haber, por lo menos, ¿verdad? Sí, hay dos montañas. Vale, perfecto. Ya me está girando el mana. Que no quiero que no me gires el rojo. Este juego es increíble. No me gires el mana rojo. Quería hacerlo todo, ¿vale? Para una partida que gana... Bueno, se rinde. No se ha dejado hacer ni la filoasca. Yo quería llenar la mesa lo máximo posible, hacer las criaturas lo más grandes posibles y ver cómo pegábamos de 40, ¿no? Con esa criatura equipada con la filoasca. Bueno, pues nada. El mazo es tan bueno como antes, pero seguramente mejor. Es igual que la Grula Aventuras que vimos ayer. Igual que la Grula Aventuras que llevamos viendo tres meses desde que salió el Syndicar. Pero con el Splash a Blanco para el enfrentamiento de los escaldos habéis visto que la ventaja de cartas se vuelve absurda. El problema del mazo es que no es demasiado rápido y es a largo plazo cuando destaca. Como acabamos de ver. De otra manera, los mazos de control puro, como ayer que nos enfrentamos a los mazos de Jorion, te ponen en problemas. El mejor emparajamiento posible es este. Un mazo midrange. Un mazo midrange que te da todo el tiempo del mundo para hacer lo que te dé la gana, que no te mete presión de ningún tipo y que te deja hacer. Al final, acaba imponiéndose tu enorme ventaja de cartas. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!